Para nosotros, como club, es haber mantenido las dos fechas de la Asociación Argentina de Tenis, volver ya al torneo que hemos jugado con los varones, y ahora volver a traer el espectáculo de las chicas del tenis femenino a nivel profesional. Vos habrás escuchado el nivel de chicas que están jugando en Europa, que han estado jugando en Estados Unidos, y bueno, también el nivel que tuvo el torneo hizo que, lamentablemente, una de ellas, por el esfuerzo realizado, tenga que terminar lesionada. Pero bueno, eso no empaña absolutamente nada, simplemente que no se pudo jugar una final, y quizás nos prive de ver un muy buen espectáculo. Pero el cometido es traer lo mejor del tenis a la ciudad, y lo estamos logrando gracias al apoyo del gobierno, del gobierno de la ciudad, al apoyo del Eritier, al apoyo de la Mutual del Club, al apoyo de la Comisión Directiva, que también nos permite hacer este tipo de eventos sin ningún problema, el apoyo de la Piazza, el apoyo de Clásica, de Casa Bonita, de Osde, de Cristal Menazzi, y bueno, y toda la gente del club que nos apoya, si me olvido alguno que me disculpe, pero bueno, y también de Lucho, que siempre él está a la vanguardia de todo esto, y gestionando las fechas en la Asociación Argentina de Tenis, que para una ciudad como San Carlos no es poco. Y siempre que surja la posibilidad de tenis, saben que las instalaciones están óptimas, están pronto a una cuarta cancha, y las tres que hay están impecables, y bueno, hoy, este fin de semana también fue un poco lluvioso, que es casi una costumbre, lamentablemente cuando se desarrollan los torneos, pero siempre están impecables para el desarrollo del pueblo. Sí, sí, la verdad que, bueno, tenemos a Gastón, que la verdad que mantiene las canchas de manera increíble, también siempre estamos invirtiendo, y bien lo decís, estamos ahora en una etapa, vamos a empezar la segunda etapa de la cuarta cancha, que no solamente es para tener una cancha más, y decir, tenemos cuatro canchas, el tenis es todo por cuatro, o sea, octavos, cuartos, semis, entonces nos dificulta mucho el tema de tener tres canchas, porque nos da siempre impar, y eso hace que a veces perdamos tiempo, y como bien lo decís, siempre tenemos la ayudita de la lluvia, que nos viene acompañando, pero bueno, la cuarta cancha justamente viene a ser también un servicio para los socios, por supuesto, pero también va a ser de gran ayuda para los torneos que se realicen, porque vamos a tener una rapidez, digamos, vamos a ganar mucho tiempo en cuanto al juego. La idea es, de ahora en más, si se puede, bueno, la de varones, ya sabemos que hace muchísimos años de manera consecutiva que se viene realizando, también la de las chicas, o poder ya tenerlas casi fijas. Sí, sí, la idea es tener todos los años una fecha de varones y una de mujeres, siempre hemos tenido las mejores calificaciones, de la Asociación Argentina de Tenis, de parte de los jugadores, que son los que dan el visto bueno para venir, y bueno, y cuando vos tenés concurrencia, y también hacemos el esfuerzo entre varios clubes de la región, en este caso fue Jorge Ñubre de Galvez, para que en este momento, que la plata no está fácil, y hacer dos torneos en 40 kilómetros, eso también ayuda a las chicas, o a los chicos, en cualquiera de los casos, a jugar muchos partidos, vos sabés que esto es eliminación directa, y bueno, y acá también las chicas se alojaron en los dormis del club, que están acondicionados, y bueno, es todo dinero que ellas pueden ahorrarse, para después hacer estas giras tan caras por Europa.